Seguimos con el examen, bueno, en la descripción del vídeo está el nombre, la pregunta 4, nos dicen que calculemos la expresión logarítmica, es decir, cuánto vale, ya he anotado algunas cositas aquí que nos van a servir, primero dos propiedades de logaritmos que nos va a servir usar, por ejemplo, que el logaritmo en base a de b es igual a x, y esto se puede expresar también como a, el a elevado a la x es igual a b, y también está que el logaritmo en base a de b, si está multiplicando aquí x, se puede escribir esto como logaritmo en base a de b elevado a la x, b se eleva a la x y así desaparece, estas dos propiedades vamos a usar, bien, he separado por pedazos porque me ha considerado una buena idea hacer eso, este pedazo le voy a llamar x, este pedazo y y este pedazo z, y así averiguando x, y, y sumo x, y más z y va a ser el número que necesito, lo que me están pidiendo, entonces, eh, aquí, sigo la propiedad, b elevado a la x va a ser igual a b, entonces, otra propiedad, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales, entonces, x es igual a 1, aquí, eh, primero, voy a usar la propiedad que me dice 1 sobre b elevado a la 3, estoy usando la segunda que les he dicho, y, ahora, eh, voy a usar que b, b elevado a la y, la otra propiedad, va a ser igual a, eh, eh, 1 sobre b elevado al cubo, de aquí puedo, puedo hacer, recuerda, que para que esto se invierta, el exponente tiene que cambiar de signo, entonces, si lo quiero invertir, b sobre 1, ya no voy a escribir el 1 abajo, no es necesario, lo invierto y va a ser 3, entonces, si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales, y igual a menos 3, ya he averiguado ese número, y el último, b, eh, b elevado a la z es igual a 1, uy, y aquí, ¿qué hago? Hay una propiedad muy interesante que es, cualquier número, cualquier número elevado a 0, cualquier elevado a 0, digamos, si tú agallas 20, agallas menos 10, agallas 15, qué sé yo, cualquiera elevas a 0, siempre va a ser todos 1, 1, 1, todos, no importa, todos van a ser 1, entonces, no importando qué número sea b, si elevas a 0, si z vale 0, siempre esto de aquí va a ser 1, entonces, z vale 0, alguien, un matemático, o alguien que domina mejor, me va a decir, 0 elevado a la 0, no puede dar, sí, sí, eso es muy importante, 0 elevado a la 0, es indeterminación, pero, eh, no es contenido para nosotros, no, no profundicemos tanto, esto es un poco ya de números, de introducción al cálculo y esas cosas, pero, excelente observación si habéis dado cuenta, 0 elevado a la 0 no es 1, esto es indeterminación, entonces, aquí tendríamos que poner una condición que no dice en el problema, pero, que b es distinto de 0, e incluso aquí también, si b valiera 0, 1 entre 0, a ver, encuentren, eso es infinito, ya, eso ya es introducción al cálculo, no se preocupen, no es muy importante que sepan eso de que, las condiciones, no, de todos modos no las dan, así que no, no es muy importante, más 1, menos 3, más 0, sale menos 2, entonces, la respuesta es menos 2, bien, este, eh, el 5, si A es un ángulo del tercer cuadrante, A, todo esto ya he dibujado, todo esto es el ángulo A, eh, seno de A vale menos 3 quintos, seno de A vale menos 3 quintos, calcular E, que es igual a seno de 2 veces A, ya, aquí, recuerden que la idea que yo he planteado, eh, en un examen anterior, es que con la mínima cantidad de, de identidades trigonométricas que conozcamos, podamos resolver todo, no hay que memorizarse, hay un montón de identidades trigonométricas de ángulo, de ángulos complementarios, ángulos suplementarios, un montón de cosas, la idea es que con lo más poquito podamos resolver bastante, de hecho, ese principio se sigue en la U, porque en la U te, ah, solo necesitas saber lo principal, memorizarte y a partir de eso vas desglosando y puedes resolver lo que sea, entonces vamos a hacer eso, primero, seno de A es menos 3 quintos, está bien, aquí hay una formulita o hay una regla memotécnica que todos cinta cosa, que en el primer cuadrante todos son, todos los ángulos son positivos, aquí solo seno es positivo, aquí solo tangente es positivo y aquí solo coseno es positivo, eh, el ángulo alfa de aquí, su equivalente, por así decirlo, si quieres tenerlo en el tercer cuadrante es 180 más alfa, entonces A es 180 más alfa, puedo escribir así, que es menos 3 quintos, claro, este pedacito de ángulo más 180 va a llegar a ser el A, el ángulo A, de aquí desgloso y sé que es seno de la sumatoria de dos ángulos, voy a usar estas identidades, sumatoria, seno de la sumatoria de dos ángulos por coseno de alfa más coseno de primero por seno de alfa igual a menos 3 quintos, entonces, una cosa para haceros recordar, seno de 0 o de 180 siempre es 0, coseno de 90 o de 270 siempre es 0, coseno de 0, 1, coseno de 180 menos 1, seno de 90, 1, seno de 270 menos 1, bien, entonces esto vale 0, coseno vale menos 1, entonces tengo menos seno de alfa igual a menos 3 quintos, de aquí voy a tener que seno de alfa es 3 quintos, y aquí otras de grita, saben que los triángulos notables de estos 3 se tienen que memorizar, voy a intentar dibujar, solo este, el que nos sirve ahora, 3, 4, 5, este va a ser ángulo 53 y este ángulo 37, este triángulo intenta memorizarse siempre, de tal manera que seno del ángulo 3 quintos, cateto opuesto 3 sobre hipotenusa, entonces seno de 37 es esto, el ángulo vale 37, entonces A vale 180 más 37, ¿verdad? Pero esta no es la respuesta, nos pide que calculemos seno de 2 veces A, entonces tenemos que calcular seno de 2 veces 180 más 37, y aquí otra vez la identidad trigonométrica para el seno, que es seno de, 2 veces seno del ángulo A, que sería 180 más 37, no intente multiplicar aquí porque se va a complicar, mejor manejaremos, no más sigue como la identidad A vale todo esto de aquí, uy aquí me ha faltado un paréntesis, ¿verdad? ya está, por coseno de 180 más 37, aquí estoy utilizando esta identidad trigonométrica, bien, aquí 2 veces, ahora voy a usar la sumatoria de los senos y la sumatoria de los cosenos, pero fíjense algo, de la sumatoria de los senos ya he hecho todo esto, alfa ya he encontrado, vale 37, mira, 180 más alfa, aquí está 180 más alfa que es 37, directamente todo esto me sale que es menos seno de alfa, entonces de una vez pondré eso, menos seno de alfa, alfa tienes 37, listo, ahora si para el coseno no tengo, tendría que desarrollar coseno de 180 por coseno de 37 menos seno de 180 por seno de 37, seno de 180 ya les he explicado, es 0, coseno de 180 menos 1, por tanto tengo 2 veces menos seno de 37, por menos coseno de 37, un menos por menos va a ser más, 2 veces, este menos por este menos se va a convertir en más, seno de 37 es cateto opuesto sobre hipotenusa, 3 quintos, recuerden en su examen no tienen calculadora, coseno de 37 es cateto adyacente sobre hipotenusa, 3 quintos, coseno, ah no, no, perdón, perdón, coseno de 37, cateto adyacente 4 sobre hipotenusa, 4 quintos, es 4 quintos, 4 quintos, entonces de aquí tengo 25, 6, 24, 24 sobre 25, eso es lo que vale seno de 2 veces a, aquí está nuestra respuesta, recuerden que si los videos los hago un poco rápido, les leo en los comentarios, si algo no se entiende, si tienen duda de algo o también si quieren que vuelva a ser alguna otra cosa, díganme, les respondo en los comentarios, les invito también a seguir mi página de Facebook.